8. Vampiro de Venecia, Italia. Estos son los restos encontrados de una vampira, Venecia, Italia. Un equipo de antropólogos, localiza el entierro ritual de una mujer, a la que se acusó de alimentarse de cadáveres en el siglo XVI. En la época medieval, se creía que los vampiros eran los responsables de la propagación de plagas como la peste negra. Enterrada con un ladrillo encajado entre las mandíbulas, para evitar que se alimentara de las víctimas de una plaga que azotó la ciudad en el siglo XVI. 7. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible, el denominado Voyniches. Aunque no se sabe cuándo fue escrito, según pruebas del carbono XIV, el pergamino en el cual está escrito, fue fabricado entre los años 1404 y 1438. El libro tiene alrededor de 240 páginas de pergamino, con vacíos en su numeración, la cual es aparentemente posterior al texto, quizás del siglo XVI, lo que sugiere que varias páginas se habían extraviado ya antes de su compra por Voynich. 6. Mecanismo de Antisitera. Este mecanismo es una computadora analógica antigua diseñada para predecir posiciones astronómicas y los eclipses de hasta 19 años con propósitos astrológicos y calendáricos. El mecanismo de Antisitera, fue descubierto a 45 metros bajo el agua, cerca de Glifadía, en la isla griega de Antisitera. Fue encontrado en un naufragio en abril de 1900. Se desconoce cómo llegó el mecanismo al barco, pero se ha propuesto que se planeaba llevar el instrumento a Roma con el resto del botín para la celebración del triunfo de Julio César. 5. Monumento Yonaguli, Japón. Las estructuras de Yonaguli, son un conjunto de estructuras descubiertas en la isla japonesa de Yonaguli, Japón. El 4 de mayo de 1998, partes de la isla y del monumento, fueron destruidas por un terremoto submarino. Se ha especulado mucho sobre el origen de este monumento como se le denomina en Japón. Para diversos geólogos e historiadores, las estructuras podrían tener un origen natural, mientras que otros sostienen que estas estructuras muestran un trabajo artificial y humano, al menos en parte. Por el lado pseudo-arqueológico, otros autores suponen que Yonaguli fue parte de la civilización de Mu. Cuya suerte habría sido similar a la de la Atlántida. El área llama la atención actualmente a gran número de turistas, atraídos por las sorprendentes estructuras. 4. El Hombre de Grauballe El Hombre de Grauballe es el cadáver momificado de un hombre, que data aproximadamente del año 290 a.C., en la Edad del Hierro. El cuerpo fue descubierto el 26 de abril de 1952 por trabajadores de la pequeña localidad de Grauballe, en la península de Jutland, Dinamarca, que se encontraron con el cuerpo enterrado en una turbera pantanosa. El Hombre de Grauballe se encontró en un buen estado de conservación a causa de la protección natural, que le otorgó el hecho de haber quedado enterrado dentro de una turbera. El cuerpo se encuentra expuesto de forma permanente en el Museo Muesgard, en Aarhus, Dinamarca. 3. Obelisco sin terminar de Aswan El obelisco inacabado de Aswan se encuentra en las canteras del norte de la ciudad. De la ciudad de Aswan salía buena parte de la piedra con la que se hacían los monumentos egipcios. Es un objeto en el que se estaba trabajando y que posiblemente iba a ser la pareja del obelisco laterano de Carnac, hoy en Roma, que se resquebrajó y se tuvo que dejar sin concluir. Si no hubiera sido así hubiera sido la pieza de piedra trabajada más grande del mundo. 2. Guerreros de Terracota, China Los guerreros de Terracota son un conjunto de más de 8000 figuras de guerreros y caballos de Terracota a tamaño real, que fueron enterradas en los años 210 y 209 a.C. Se encuentran dentro del mausoleo de Qin Shi Huang. Fueron descubiertos durante unas obras para un abastecimiento de agua. Desde el año 1987 están considerados como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Las cabezas y las manos se moldeaban aparte y luego se añadían a los cuerpos. Los uniformes reflejan también los rangos militares a los que pertenecen. Cada soldado llevaba un arma, arcos, lanzas, espadas, etc. Y se ha construido un hangar en las ruinas, llamado Museo del Ejército de Guerreros. 1. El Templo Angkor Wat Angkor Wat es el templo hinduista más grande y también el mejor conservado de los que integran el asentamiento de Angkor. Está considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Angkor Wat se ha convertido en un símbolo de Camboya hasta el punto de figurar en la bandera de su país. Tras su abandono finales del siglo XVI, Angkor fue sepultada por la selva, con la única excepción del Templo de Angkor Wat, que permaneció habitado por monjes budistas. Todavía persiste la leyenda de que Angkor Wat cayó en el olvido hasta que fue redescubierto a finales del siglo XIX por el naturalista francés Henri Maudot, quien se topó con el templo accidentalmente mientras cazaba mariposas. El 14 de diciembre de 1992 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Bueno esto fue todo por hoy. Comenta, dale me gusta, y suscríbete al canal para más videos, adiós. Gracias por ver el video.